El espacio de la clave de FA se llama LA, el segundo, DO, el tercero, MI, y el cuarto, SOL, muy bien. Entonces, alguien que lo tenga listo, que me diga, no, ya yo me sé las líneas, ya sé cómo se llaman las líneas, yo, sin error, lo voy a decir, CONI, ¿cómo se llaman las líneas de la clave de FA? La primera se llama LA, SI, SOL, perdón, SOL, después viene, SOL SI, SOL SI, RE, SOL SI, RE, SOL SI, RE, FA.